El mundo, millones. Todo el mundo está hablando de hacer un muro en los trialos de Stephen Avery. Fue acusado de violar y mutilar a una mujer y aunque no existieron pruebas claras, fue condenado. 18 años después, el verdadero autor confesó y Stephen Avery fue declarado inocente. Millones de seres humanos siguieron su historia y exigieron su libertad. Se transformó en un emblema de las fallas del sistema. Ocurrió en 1985 y puso ante nuestros ojos una certeza. Podemos jurar que nunca cometeremos un delito, pero nadie puede asegurarte que no irás a la cárcel. Fue el 11 de abril y fue, me recuerdo ese día que me levanto al baño y vuelvo y escucho que revientan la puerta. Eso fue el... ¿Aquí en esta casa? Se arrebentaban la puerta. Ahí era la PDI que venía con una orden y que andaban buscando un delincuente. Un robo en lugar habitado. Eso. Y entre comillas yo era supuestamente el que llevaba la pistola que apuntó a la persona que me reconoció que tenía pelo castaño y piel clara y todo eso. Durante 13 meses vivió en el módulo 34 de Santiago 1. Ocurrió hace cuatro años, pero una parte de él sigue en la cárcel. Bayron se siente preso de su propia inocencia porque no ha podido olvidar ningún detalle. Me acuerdo que ese día nos metieron a la celda y despertamos y pensaba que era un sueño. Porque miraba, desperté, miraba el cielo y veía blanco. Y dije, ah, ya de repente miro, oh, estoy preso. Porque estoy aquí. Y ahí, desde ese momento, yo dije, ya unos meses, dos meses. Pero nunca pensé que iba a ser 13 meses que iba a estar preso. Una condena por error bajo una práctica que los especialistas señalan con preocupación. Mostrar a los testigos, como una forma de inducirlos, fotos de los presuntos delincuentes sin ningún tipo de control o garantía. Aquí, la fotografía la sacaron desde el perfil de Facebook de otro imputado del mismo robo. Y que finalmente también terminó sobreseído por inocencia. No solo eso, ambos tenían en la fotografía seis años menos. No se puede utilizar la fotografía de una persona con ese periodo de diferencia. Y más aún utilizando una fotografía de esa persona cuando era niño. Para imputarle supuestamente un delito que comete cuando es adulto. Pero fue el reconocimiento que fue suficiente para el Ministerio Público. Y que fue suficiente para los tribunales, para el tribunal, para decretar la prisión preventiva de Bayron Flores. Y mantenerla esta en el tiempo. Su familia siempre creyó en su inocencia, no solo porque lo conocen, sino porque el delito había sido cometido en Navidad, una noche que todos recordaban juntos. La injusticia no solo tocó a Bayron, su madre y su polola también de alguna forma estuvieron tras las rejas. Al final estuvo privado de libertad él, pero de alguna manera estuvimos privados de libertad todos, todos en la casa, toda la familia. Y podría ser la excepción, pero tristemente está lejos de serlo. Son muchas las historias de inocentes que terminan presos por un sistema policial y judicial lleno de lagunas. Según registros de la Defensoría Penal Pública, desde el 2001 hasta el 2021, 35.000 personas imputadas estuvieron privadas de libertad, pero no fueron finalmente consideradas culpables por la justicia. Los errores dicen relación con una identificación errónea, malas conductas del abogado defensor o mala conducta del agente del Estado, malas pericias, limitaciones en la ciencia, declaraciones falsas, confesiones falsas. Esto fue el 17 de noviembre del 2008. Yo fui a poner una denuncia por un robo a la PDI de San Bernardo. El inspector me toma la denuncia y me pide mi carnet para ingresar. Me dice que no me puedo retirar porque tenía, había una orden pendiente a mi nombre. Yo me la vi a reír y le pregunté por qué. Y él me dijo que por receptación. Yo en ese tiempo no sabía lo que era receptación. Esa tarde Felicinda no estaba sola. Su hija de 17 y su hijo de 7 años la acompañaron a lo que sería un trámite corto. De un segundo a otro fue esposada y enviada a un calabozo. Según la policía había sido sorprendida en la serena portando una bolsa con artículos robados. Felicinda ni siquiera conocía esa ciudad, pero de nada sirvió explicarlo. Al otro día temprano la llevaron a un centro de detención en Santiago para ser luego trasladada hasta el tribunal de Illapel. Le dije yo no he sido, yo nunca he andado en eso, yo no conozco eso, yo no tengo antecedentes, nada. Yo le dije yo tengo una hermana, incluso le di el nombre, todo. Tengo el... Es que, es que qué pasa que en el 2001 ella cayó detenida y ella en la cárcel de mujeres se puso mi nombre. Y eso era lo que había pasado. Su hermana había entregado su nombre cientos de veces usurpando su identidad y cuando fue detenida en la serena a nadie se le ocurrió corroborar los datos pidiéndole su cédula de identidad. Ese error le costó caro a Felicinda. En todo momento me identifiqué con el nombre de mi hermana, todo esto con el propósito de no irme a la cárcel, ya que tengo antecedentes. Ahora me siento arrepentida de esto, por todo lo que sufrió y vivió mi hermana. El juez dice que era condenada a 30 días de presidio más un año sin cargos públicos. Y que se entrega la libertad y no sé, no sé cuántas cosas más. Salió del tribunal y recién ahí notó que habían pasado tres días. Que estaba con la misma ropa, sin un peso y en una región que no conocía. Consiguió llamar a Santiago, pedir plata y la abogada defensora tuvo que llevarla al terminal. Felicinda en tres días cambió para siempre y para mal. Me vine todo el camino llorando, pensando. Sabía que un papel de antecedente no estaba limpio, no podía trabajar. Aparte que estaba sola, no podía trabajar. Tenía mis dos hijos. ¿Cómo se repara el daño? Es la pregunta que nace de inmediato. ¿Quién asume cuando el sistema falla? Hasta ahora, nada ni nadie. Por eso en 2013 se creó Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, que permite no solo publicar sus historias, sino que asesorarlos para comenzar el largo camino de reparación. El sistema judicial no se hace cargo de una indemnización psicosocial, digamos, con las personas. Tocan el martillo al juez y listo, se van todos para la casa. Nadie te pide una disculpa, nadie, nada, absolutamente nada. El Estado en estos casos debería hacerse cargo de alguna manera, porque la equivocación es por parte de ellos. Creo que, por ejemplo, tú o yo me mando un condono en la pega, creo que tendríamos tener una sanción o te va a retar el jefe o algo. Aquí nada, aquí se mandó la embarrada nomás y ahí que hoy ándate para la casa y el que pagó todo fui yo al final. Mi familia, el abogado, el tema de la plata, plata, pero inmensa se gastó en ese tema. Entonces algo que tú perdiste nomás. Y el procedimiento está lejos de ser breve. Antes de poder iniciar la demanda civil en contra del Estado, hay que acudir a la Corte Suprema. Es el máximo tribunal, el único que puede calificar la resolución judicial como injustificadamente errónea o arbitraria. Las exigencias son tantas que en los últimos 40 años se han presentado solo 160 solicitudes. Es decir, apenas dos de cada mil personas que pasan por esta situación recurren a la justicia para ser indemnizados. En casi 100 años de vigencia esta cláusula constitucional, solo en 10 casos se ha dado la posibilidad a que una persona luego pueda presentar una demanda ante un tribunal civil para obtener indemnización. Felicinda demoró casi 10 años en la lucha por ese derecho. En la demanda pidió una indemnización de unos 100 millones de pesos, solo le pagaron 40. Y aunque hubiese sido todo, insiste en que no es plata lo que repara el daño. Este es el papel donde fui absurda, que es un papel que tendría que andar con él porque el miedo a que me pueda pasar lo mismo. Vivo con el miedo, voy a vivir yo creo toda mi vida con eso. Bayron había decidido no hacer nada. Así de gigante es la rabia y el triste recuerdo de más de un año en la cárcel. No quería saber nada más de abogados ni tribunales, pero su familia lo convenció. Alguien debe hacerse cargo y si la única forma es económica, que así sea. La cárcel es para el pobre, no es para el millonario. Entonces eso como que me da rabia, me enferma saber eso, acordarme de eso y sentir y que lo viví, que nadie me lo contó a mí, lo viví. Yo creo que ni una disculpa ni una reparación monetaria nos va a hacer cerrar alguna vez esta herida. Bayron sabe que nadie le devolverá las noches con miedo esos 13 meses sin esperanza. Es la justicia cuando se equivoca, pero es también la justicia que no repara. Ningún sistema es infalible, eso está claro, pero nos obliga a pensar que nunca es imposible terminar en la cárcel sin haber hecho absolutamente nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!